Ayer y hoy hemos recorrido la ciudad, estuvimos en la alcaldía Penustiano Carranz, en la alcaldía Coyoacán, en la alcaldía Cuauhtémoc y cerramos en la Gustavo Amadero. Y hoy con este acto en Iztacalco les puedo decir que vamos a ganar Iztacalco y vamos a ganar la Ciudad de México. Y no se diga el país, nuestra ciudad es progresista de libertades, no es una ciudad de derecha, es una ciudad de libertades democrática. Aquí se han dado las mejores gestas históricas de nuestro país. Y por eso, porque está muy consciente el pueblo de Iztacalco, aquí vamos a votar por cualquiera de los tres partidos del movimiento. Gracias.